saludos desde desde Calitulare, California que es bueno para la retención de líquidos nos dice ahí de Rosales el té de Jamaica en Estados Unidos le llaman hibiscus a esta flor hibiscus, así se llama la flor hay que hacerse un té todos los días el té de sanguinaria también sirve para circulación, bañarse con agua fría también sirve para eso y el jugo de apio con jugo de limón diario un litro y va a saber que se mejora eso, mira así también y nada de origen animal, eso entorpece mucho la circulación, esta persona que se llama Aide Rosales Rosario que es bueno para la circulación y el colesterol, mira Rosario para la circulación el té de sanguinaria consigue el té de sanguinaria también hacer ejercicio cualquier ejercicio que puedas hacer de acuerdo a tus posibilidades de acuerdo a tu edad y bañarte con agua fría aquí tengo mis libros pero agua fría fría me refiero a fría entre más fría mejor con hielos si puedes con hielo super y para el colesterol la hierba del sapo todos los días como agua de uso y también para bajar el colesterol el jugo de toronja licuado con medio nopal dos cucharadas de avena y y sábila una cucharada de la pulpa de la sábila mira tenemos vámonos a youtube a contestar algunas preguntas saludos a Yadira a chica alegre nos dice que no ha podido encontrar el café en amazon todavía no vive en estados unidos todavía no ya merito ya miren el cafelaje no es este producto que es para mejorar la hidratación de la piel y quitar las arrugas y que aumente el crecimiento del cabello de las uñas bueno estar a la venta en amazon méxico claro que la gente que vive en estados unidos lo puede comprar pagando los gastos de importación desafortunadamente pero también va a haber uno hecho en estados unidos pero eso es hasta después ahorita es esperense 3-4 meses pero aquí es el de méxico va a estar a la venta yo creo que ya en unos 10 días en amazon méxico cafelajeno para que seas bella y joven siempre bueno que si usted quiere verse viejo y feo no lo compre por favor no lo compre porque no es para usted el que quiere verse viejo y feo no compre el cafelajeno este a veces venden cigarros yo también tengo el mío yo me quiero ver joven y bello siempre yo si usted quiere verse mal o sea comprar cigarros es que gracias a los ingredientes que tiene el cafelajeno que es una fórmula que hicimos nosotros pues le ayuda a la piel a mantenerse bella la piel el cabello las uñas es más todos los ingredientes es una fórmula pues diseñada por nosotros para que tengan los mejores nutrientes para la piel para las arrugas para la anti edad pues todo todo eso y seguimos con las preguntas Telma Calvio mis personas favoritas del mundo te mandamos un abrazo Telma Salvador Funes hola doctor es como desinfectar frutas y verduras en casa simplemente pónganlas en un recipiente que tenga agua limpia y por cada litro de agua que utilizaron le ponen una cucharada de sal de grano no no de la sal refinada solamente sal de grano lo dejan ahí estar unos 5 minutos o 10 minutos dependiendo que fruta es y después nada más la le agregan más agua la enjuagan le ponen más agua para quitarle el sabor a sal eso es suficiente también tenemos aquí el bactericida el bactericida de toronja y de semillas como lima limón y otras más a la venta aquí en el consultorio pero con la sal de grano es suficiente no estoy queriendo vendiéndoles algo lo estoy diciendo gratis como hacerlo chica alegre le recomiendo sus canales a todos mis amigas y familiares son buenísimos mucha información muy valiosa es la de Estados Unidos pues gracias por recomendarnos chica alegre ¿cómo se quitan los miomas? es necesario yadira la dieta vegetariana cruda unos cuatro meses mínimo hay que empezar a tomar el té de ruda romero el pasote de zorrillo orégano también tenemos a la venta ese tónico aquí en el consultorio el tónico de matriz te lo puedes tomar toma mucho fenogreco licuado con jugo de naranja todos los días pero con que hagas la dieta cruda mejoras de una forma impresionante vas a ver Víctor Carrillo yo tuve un derrame cerebral hace nueve años tengo que tomar alparasolam por la mañana para poder relajar mis músculos del lado afectado ¿qué me aconseja para relajar mis músculos de manera natural? para empezar Víctor dieta vegetariana tú no tienes tú no puedes tú no puedes darte el gusto por lo menos ahorita de andar comiendo carne no, nunca ¿para qué? tú estás obligado a ser vegetariano hasta que estés al 100% entonces nada de origen animal ni siquiera lácteos y empieza a bañarte con agua fría empieza a tomar el jugo de limón unos 5 o 10 limones diarios si puedes tomarte el escorpionazo el que lleva jugo de 7 limones licuado con 3 dientes de ajo cebolla morada o sea cebolla morada una rebanada de cebolla morada bien unas 2 ramas de perejil una pizca de sal de grano y una pizca de chile piquín esto te lo vas a tomar todos los días esto te va a ayudar muchísimo para pues para tu problema bueno es que Alejandro está yendo todavía más allá es para que nunca te vuelva a dar otro derrame cerebral y en el caso de la verdad si lo mejor es que se atienda en el consultorio llama al whatsapp de la clínica Herbol y con mucho gusto te atendemos pues 9 años lleva así está durísimo el caso hay que atenderlo ahí y llevamos aquí en el consultorio 22 años así que este me hubieras venido hace 9 años hace 10 hace 10 que es bueno para las vías urinarias para una persona adulta saludos desde Ayahuatl Guadalupe Vázquez yo creo que se refiere a infección de vías urinarias si es eso el jugo escorpionazo le sirve muchísimo jugo de 7 limones 3 dientes de ajo un pedazo de cebolla morada 3 ramas de perejil un poco de sal de grano y un poco de chile piquini se licúa y se toma todos los días durante un mes ahora si lo que tiene es incontinencia urinaria o sea que se hace pipí cada vez que estornuda tose carga una cubeta etcétera tiene que hacer los ejercicios de Kegel con K por favor lo busque en internet ejercicios de Kegel con K Kegel ¿sí? búsquenlo en internet y le aseguro que en un mes nota un cambio impresionante en un mes síguenos en redes sociales estamos en YouTube en Instagram y en Facebook estamos como Naturismo Herbol recuérdenlo en su alma el cafelaje no estará en la venta en Amazon México en unos 10 días aproximadamente hasta la próxima sean felices chus 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 chus